El hecho se produjo la madrugada de este jueves en el barrio Sausalito, zona norte de la ciudad. Delincuentes aprovecharon que toda la familia se encontraba durmiendo para ingresar y sustraer dos motores fumigadoras. Cada una está valuado en más de 2 mil dólares. Ha sido en parte la madrugada porque él cubrió un trabajo tarde de la noche y llegó casi tardecito ya acá a la casa. Y guardó las cosas, parece que lo estarían espiando porque claro a esa hora ya en la parte de la madrugada ha sido el robo. ¿Y le cortaron las sogas? Han cortado las sogas con las que estaban amarradas los dos motores. Miren, estaban amarrados los dos motores y con eso le han metido cuchillos. Son dos motores los que se han robado. ¿Dónde estaban? Acá en un depósito que ahí lo mete él cuantas veces viene. Ahí lo guarda él siempre. Pero miren, esta vez ha sido, parece que... El más perjudicado es su hijo. El más perjudicado es mi hijo ahorita porque imagínense va a perder su fuente de trabajo porque por ahí va a pensar el dueño que son cosas de él, con esto que la policía no quiere aceptar la denuncia. ¿Qué pueden pensar los propietarios a ver? Y el perjudicado es mi hijo, él está con su bebé chiquitita, de donde es su fuente de trabajo, lo que le están fregando a mi hijo. Los afectados sentaron la denuncia en el módulo policial de los Tusequis. Sin embargo, aseguran que fueron recibidos de mala manera. Y ya han ido a la policía y lo más doloroso y penoso que diga la policía es que no pierdan su tiempo, que se vayan a buscar más bien a los cachis. ¿Acaso es justo eso? ¿Para cuándo están ellos? Después si uno quiere hacer justicia con sus propias manos, luego va a ser uno quien va a caer. A uno le van a brincar y a los delincuentes más bien los encubren. Esta familia asegura que es víctima de robo por segunda vez. Los delincuentes se llevaron maquinarias valuadas en más de 4 mil dólares.